hola qué tal amigos y amigas de piscis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías que vienen para ti y también vamos a hacerle varias preguntas a los oráculos y al tarot para ti para esta semana la pregunta va a ser lo que queda pendiente entre ustedes dos porque no conoces a alguien nuevo porque sigues pensando en el pasado y para aquellos de ustedes de mis piscis que no quieren saber nada del pasado vamos con la tirada del destino amoroso y al final la tirada de la conclusión ya saben de amor y de trabajo estamos utilizando mi tarot favorito que casi no utilizo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada tirada general gente y tirada general toma lo que te resuene y lo que no posiblemente suelta el universo para otro piscis será vamos a ver qué viene para mis piscis ya nos y piscis ya nas y vaya que te sale por aquí una carta muy bonita que es la principal de este oráculo en la cual te hablan de abundancia en todas sus formas y creo que si hay alguien que se lo merece porque es sumamente generoso y bueno son mis adorados piscis mira justamente es la carta principal me encanta este ángel dorado yo si pudiera lo pondría así en un póster bien grande y te dice visualiza la abundancia en todas sus formas así que vamos a comenzar a hacer una pequeña manifestación para piscis ángeles arcángeles seres fallecillos seres iluminados seres ascendidos seres buenos que nos ven y que nos quieren que venga la abundancia para nuestros amigos de piscis la abundancia en todos sentidos que haya tranquilidad en su corazón que vengan cosas buenas que se vaya la maldad y que vengan personas con intereses buenos en cuanto al amor no personas que busquen e intentar pues de alguna manera abusar de piscis sino que lo realmente los vean como una relación de amor de amor de amor de compromiso de amor verdadero de amor sincero y que no vuelvan a jugar con piscis que sea una abundancia en todos sentidos amén 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 no se olvidan de escribirlo aquí en los comentarios y con este ángel te dice dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad mantén una visión firme de lo que es hermoso saludable positivo y lleno de bendiciones y eso es lo que vas a experimentar por acá dice libérate de la culpa dice cuando dejas que tu luz brille luz brille con fuerza inspiras a otros perdónate por lo que crees que has hecho dejado de hacer y confía en que dios te ama incondicionalmente por lo que eres aprende de los errores pasados y úsalos para crecer en lugar de reprenderte por ellos así que libérate de todas las culpas piscis que muchas veces las venimos acumulando año con año hay me sentí mal porque trate mal a mi comadre me sentí mal porque no acudí al bautizo del niño me sentí mal porque no tuve dinero para el cumpleaños de tal persona me sentí mal porque no acudí a la ayuda o el apoyo que me pidió tal persona así que venimos acumulando culpas y culpas y culpas en nuestro en nuestro corazón así que libérate de las culpas tú hiciste lo que pudiste con tus recursos y es momento de que el reloj cambie y de que esas culpas se queden atrás y seas feliz porque muchas veces las culpas nos atrasan y no permiten que los que los caminos se abran debido a que nos enfocamos tanto en esa culpa o en ese pasado vamos a ver quién va a estar pensando en crisis quién va a estar pensando en crisis y te sale por acá la letra r la letra e la letra a la letra s la letra t una indeterminada la letra e la letra l la letra o la letra e la letra q alguien con esas iniciales se va a estar pensando en esta semana mi querido piscis vamos con los tres acontecimientos que vienen para piscis tres acontecimientos que vienen para piscis en esta semanita algunos de mis piscis se van a ir de vacaciones muy prontito y dice fuego con fuego bueno hay que tener cuidado con las peleas y sobre todo las peleas que tiene que ver con de índole pasional cuidado con andar en las noches fuera piscis si te llaman por teléfono y te dicen vamos a vernos en la noche trata de que no sea en la noche yo sé que es muy inseguro y que muchas veces se presta a la noche para hacer cosas o que sucedan cosas que no son muy buenas piscis tú sabrás si sales o no piscis pero yo te recomiendo en las noches no salir porque luego hay gente que utiliza las noches para las venganzas y viene a tu vida el amor el amor puro y sincero dos corazones que se unen y quizás por eso hay un gallito o una gallinita que se quiere imponer contra ti para que te quedes solo pero mira si te proteges vas a estar con alguien y dice el robo o pérdida así que sí piscis tienes que cuidarte mucho porque alrededor del amor hay personas bastante negativas puede sacar una carta más la carta de la estrella del hombre sí sí desde luego que viene una pareja para ti si eres hombre esta carta te representa si eres mujer quizás está esta carta represente tu pareja o una amistad lo que si vemos es que hay mucho barullo con respecto a una pareja en la cual pareciera como que hay muchas personas que quieren esta misma pareja y hay mucha competencia vas a ganar tú guarda un poquito en silencio tu relación sentimental y te repito si quieres esta pareja evita los triángulos amorosos y salir de noche es una clave para evitar perder a tu pareja esa que viene para ti y que vas a considerar que es ideal bien vamos con esta tirada lo que queda pendiente entre los dos porque no conoces a alguien nuevo porque sigues pensando en el pasado y tu destino amoroso mi querido piscis ponemos tres cartitas por acá tres cartitas o cuatro que por acá y cuatro por acá en fin vamos a ver primer tema lo que queda pendiente entre los dos bueno vaya que queda pendiente varias cosas sin embargo esta persona te está viendo y observando en el pasado esta persona se burlaba de ti tu manera de ser ahora te extraña y se da cuenta que eras toda una dama o todo un hombre en medio hay la energía de una persona que era ambiciosa que le interesaba mucho el dinero y se dejó llevar por los malos amigos o las malas amigas y te perdió a ti mira vemos alguien del signo de leo piscis pero también fácilmente te puede representar a ti con tu carácter y tu fuerza personal dice porque no conozco a alguien nuevo bueno no conoces a alguien nuevo hay una energía de soltería hay una energía de infidelidad y de alguien que se fue de tu vida hay una energía de una persona que se siente sola o soltera o solterona sin embargo hay una sorpresa que viene a tu vida con ese tres de copas que te trae alegría sin embargo pareciera como que el compromiso se te pone todavía un poco más difícil vas a conocer muchas personas piscis pero el compromiso va a tardar un poquito más porque sigo pensando en el pasado vaya en el pasado me repiten que había mucha competencia y personas que se oponían y esa persona aún no ha cortado el hilo rojo a pesar de que está con alguien más muy probablemente este existe ya esté casado ya tenga un hijo tenga una familia y al igual que tú también le sigues pensando esta persona pensó como que eligió mal a la pareja y que hubiera sido muy feliz contigo pero eso ya es tarde sin embargo quiere reaparecer en tu vida a ver si le abre su corazoncito vienen dos opciones a tu vida y una ya está muy cerca sin embargo esta persona egoísta que se fue y te abandonó no creo que sea una buena conexión a pesar de que aún tenga sentimientos porque por algo se fue por algo elegió a otra persona si se equivocó o no no es tu responsabilidad bien vamos con el destino amoroso este destino que viene para ti y vaya que suena complicado porque en el centro está la energía del diablo vemos dos personas que vienen para ti ya sean hombres o mujeres o también pudiera ser para algunos casos para la comunidad lgbti q más en fin pero aquí veo dos personas que vienen para ti ambas personas están bastante guapas tienes que tener cuidado de no elegir a la persona incorrecta porque es la persona que es codependiente celosa tiene mal carácter y es una persona que tiene mucho dinero y mucho poder vemos que va a haber una boda pronto y que vas a tener que elegir entre esas dos personas pero que no tienes aún muy claro si te conviene o no algunos tomarán un periodo de descanso o de break sentimental para analizar a quién realmente quieren están esperando que demuestren realmente sus sentimientos y sus emociones antes de decirles que en sí con la sacacidad que tienes piscis vas a escoger a una buena persona pero te repito cuidado con la energía de codependencia busca los vídeos de silvia con goza y en youtube que habla de codependencia o de iñaki piñuel que habla sobre el narcisismo para evitar en no caer con patrones negativos o con personas que parecen tan lindas tan amables tan generosas tan buenas un periodo de love bombing de tres a cinco meses y luego ya que te tienen ahí bien caído bien este enamorado enamorada piscis comienza la energía de la depredación y tú te quedas esperando bueno es que tiene que regresar a ser la buena persona que era la persona que me conquistó la persona seductora la persona generosa no vuelve a ser jamás esa persona piscis es algo que nosotros tenemos en mente pero nunca vuelve a ser esa persona ya quitándose la máscara es la misma persona de siempre depredadora grosera que humilla y que lastima y eso no es amor recuerdo mucho piscis que había una persona que le preguntaba al doctor iñaki piñuel que le asegurara que su pareja era el narcisista para que se alejara no hay que no es necesario que nadie te asegure piscis que tu pareja es narcisista si se comporta mal si ha habido infidelidades si te ha querido quitar a tus hijos si habla mal de ti a tus hijos con si habla mal de ti con tu suegra si es una persona irresponsable si no aporta nada a la casa pues que estás haciendo ahí piscis así que tú mismo contéstate las respuestas y de esos vídeos que te van a ayudar muchísimo a tomar decisiones obviamente no para todos mis piscis viene la persona narcisista vemos aquí básicamente alguien del signo de aries que siento yo que es la persona ego ególatra me dicen mis guías que se pudiera llamar alejandro y esta otra persona que no es narcisista pero si es una persona que tiende a ser seria y que no le gustan las fiestas es una persona que le gusta más guardarse estar en casa convivir tomar cervezas no es que le gusta invitar a sus amigos pero si es más de casa y si a ti te gusta bailar y salir y divertirte con esa pareja no lo vas a encontrar así que cuidado en la elección de pareja busca algo que realmente hacer compatible contigo piscis porque tú eres como mucho más dicharachero como que te gusta mucho más bailar como que te gusta más divertirte como que te gusta más abrir salir con los amigos así que busca una pareja que sea compatible contigo y con tus intereses recuerda que te quiero mucho mi querido piscis no te olvides de tu amiga isabel rido y mira ya me estaba yo yendo y olvidando y no es cierto falta todavía este este tarot que está muy bonito vamos a ver que viene rápidamente para mis piscisianos y piscisianas y mira ya salió corriendo y volando estas cartas la energía de la luna la energía del 8 de stones o piedras la carta de la luna la carta de la luna la carta de el hombre verde o el emperador que vuelve a salir aquí así la carta de el 6 de mirrors la carta de el 4 de espiral la carta del 2 de espiral la carta del 3 de mirrors bueno viene un cambio en tu vida importante vas a comenzar pronto una relación sentimental alguien sufre por ti pero estás decidido decidido a dejarle atrás te escribe o te llama pero tú no le contestas o le bloqueas vas a encontrar pronto un compañero que es una persona un poquito mayor que tú pero sin embargo son 100% compatibles con la energía de la bruja que es la energía de la papisa pudieras hacerte una buena limpieza energética alguien de tu pasado te piensa y hubo mucha competencia en el pasado y no supo comprenderte vemos con esta energía femenina el apoyo que tienes el reinicio de tu vida la felicidad que viene también vemos con este 6 de mirrors los recuerdos que tienes de una casa de una convivencia o de un nido de amor pero nos dice estate atento o atenta porque viene algo totalmente diferente un renacimiento tuyo una nueva felicidad y una pareja estable y saca saca la parte linda de ti tu resiliencia tu fortaleza tu buena voluntad tu comunicación porque vas a seducir a una persona muy importante y una persona muy atractiva mi querido piscis así que felicidades ahora sí no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó el vídeo compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotactual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye y